Trabando la olla y colando la grasa Pesando por conchas, convirtiéndolo en masa Sacando panela pa' distribuirla en plaza En la guina conejos ansiosos por la grasa Trabando la olla y colando la grasa Pesando por conchas, convirtiéndolo en masa Sacando panela pa' distribuirla en plaza En la guina conejos ansiosos por la grasa Negocios sucios moviéndose entre sombras Real como el hambre, no dejamos sombras Salvajes en la jungla, somos la carroña Intentos de asesinos, vayan a mis joyas Puc buscando la cena después de desayuno A tipo en la acera, confiando en mi pulso Planeo en mi cabeza, negocios al segundo Dinero al instante, verdadero chulo Controlo toda la zona, activo en la plaza Girando varias vueltas, soy una farmacia Vendiendo sin receta, la cura pa' tu ansia Paga comisión y la envío pa' tu casa Controlo toda la zona, activo en la plaza Girando varias vueltas, soy una farmacia Vendiendo sin receta, la cura pa' tu ansia Paga comisión y la envío pa' tu casa Rapando la olla y colando la grasa Pesando por conchas, convirtiéndolo en masa Sacando panela pa' distribuirla en plaza En la guina, conejo anchoso por la grasa Rapando la olla y colando la grasa Pesando por conchas, convirtiéndolo en masa Sacando panela pa' distribuirla en plaza En la guina, conejo anchoso por la grasa La colla está caliente, el barrio está candelada Pero igual se mueve sin miedo a los problemas Metiendo el pecho por nuestra plaza La negocio serio, entrega inmediata Dime cuánto quieres, gramos, kilos, que si hay Tenemos la pista ready pa' que compres relajado Juegale vivo al gobierno, son brujas y andas botao Pa' ver a quiénes torsionan, no se llevan encanao Wow, si no hay plata te llevan sembrado No la sueñes y siempre andas tibao Dame lo mío, rescata lo tuyo y chao Cauteloso, sencillo y ganado No quiero errores que no es juego Al más mínimo del límipri le sale fuego Por eso a mi Dios yo siempre le ruego Deja a mi familia bien por si mañana muero